Estoy enamorado Tal vez de lo imposible De ti, mujer hermosa Por eso el alma tiene Mi alma siempre tuya Por eso no te olvidas Te quieres ciegamente Pedazo de mi vida El corazón perdido Lo tengo por tu amor También el pensamiento Y toda la razón Mi alma siempre tuya Por eso no te olvidas Te quieres ciegamente Pedazo de mi vida El corazón perdido Lo tengo por tu amor Lo tengo por tu amor También el pensamiento Y toda la razón Mi alma siempre tuya Por eso no te olvidas Por eso no te olvidas Te quieres ciegamente Pedazo de mi vida 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 Gracias.